Mira bien, perfecto ¿Ves? Ahora, le das a la E, mantén la E Mantén la E, ya está Guay, encima te puedes ver, pídate esto Pídate todo esto que es tuyo, y el mazo Espérate que me la llevo Vale Que hay que encerrarlas, hay que encerrarlas Podríamos llevarnos las... Me pillo la mu...